¡Oh men, you have no hair! Los canales en YouTube, cuando no existía la profesión de YouTuber, y YouTube no era tan global, y no existían los teléfonos en los cuales cualquiera tiene una cuenta en YouTube, porque es una cuenta de Google, que también es la que usan para WhatsApp y está todo enlazado. En los que YouTube era un territorio un poco menos popular, y los canales dedicados al metal eran, obviamente existían los canales grandes, que eran los canales de las discográficas, Nuclear Blast, Century Media, Roadhammer, o sea, ya conocemos. Es las discográficas grandes dedicadas al metal, y los canales, entre comillas, donde se hablaba de metal, de música, la inmensa mayoría eran de loquendo. De hecho, yo seguía muchos de ellos, yo en ese momento tenía un canal, hacía videos subtitulados, muchos de los cuales no demasiado tuve que eliminar de este canal, porque, bueno, el copyright. El copyright me eliminó uno, yo tenía un montón de esas, no sé, los que suben videos quizás lo saben, esas notificaciones de coincidencia con contenido de terceros, o algo así, y no hay mucho problema con respecto a eso, pero había un video de Keldian, que a mí me llamó mucho la atención, justamente Keldian, porque primero que yo no hacía videos subtitulados de Metallica ni de Iron Maiden, porque no tiene sentido, creo yo, hacer eso, pero de Keldian, una banda, por cierto, muy recomendable, una banda de power metal noruega, un dúo en realidad, más que una banda, con toda esta, musicalmente y conceptualmente, toda esta temática espacial, sideral, una estética, bueno, que en este momento está un poco trillada, pero en ese momento fue, era llamativo, gran banda Keldian, por cierto, muy poco conocida, recomendación, yo había hecho un, había un video subtitulado de Sundancer, Sundancer, quienes llegaron a escucharlo saben de que hablo, y, bueno, ese recibió, fue bajado, el contenido fue bajado, según me informó YouTube, por una denuncia hecha por los, por Keldian, no me los imagino ninguno de los dos sentados haciendo la denuncia, pero bueno, son cosas del YouTube, y me dijeron que eso me daba un strike, y que a los tres strikes, está fuera, digamos, el chiste estaba fácil, pero bloqueaban el canal, entonces, ah, bueno, entonces me vi obligado a bajar, a eliminar todos los videos que tengan contenido coincidente con terceros, ¿se entiende?, porque en cualquier momento queda un strike, porque durante mucho tiempo tuve ese video junto a todos los demás, con esa notificación de coincidencia con terceros, y pasó tiempo antes de que me lo bajaran y me dieran el strike, entonces, bueno, los que quedaron que tienen música, lo cual es curioso, porque tengo videos, de esos videos viejos, de hace como más de 10 años, donde hay música, de hecho tengo las comparaciones de vocalistas, bueno, algunas, la mayoría las eliminé, y esos ni siquiera tienen la notificación de coincidencia con contenido de terceros, y vamos a ver, aparecen canciones de Labyrinth, Labyrinth es una banda mucho más conocida y popular, sin ser tampoco Kiss, pero mucho más que Keldian, y sin embargo, miran el video de Keldian, pero, bueno, es muy llamativo todo, en fin, a lo que quería llegar, en ese momento yo tenía un canal enteramente dedicado a subtítulos, que era en mi mente una forma de homenaje barra promoción, quería que se conozcan un poco esas bandas, que eran muy poco conocidas, todavía lo son, pero en ese momento la verdad que no había como hay ahora muchísimos blogs, y hasta páginas de Facebook, que eso es muy nuevo, eso es de los últimos años, páginas de Facebook dedicadas a la descarga pirata de metal, había muchos blogs, en ese momento, en este momento hay muchos, en ese momento no había tantos, pero los que había eran bastante populares, éramos muchos menos metaleros en internet, como venía diciendo, la inmensa mayoría de los canales dedicados al metal, a hablar de metal, a recomendar, la mayoría hacer críticas, insultando a los posters y demás, recordarán, estaba muy de moda, tiro algunos nombres, la mayoría no habrá estado en ese momento, pero recuerdo a Rex Blaser, que todavía tiene su canal, a Aldes Madra Posers, a Dragón Chicano, bueno, había muchos, muchos, bueno, no demasiados, obviamente que se entienda, muchos en el contexto, y eso ha cambiado, en los últimos años aparecen canales como los que ya sabemos, no voy a mencionarlos, no voy a dar nombres, no voy a andar por ahí mencionando nombres como Metalovich o Noemajabok, porque no es la idea, pero son canales con un contenido súper amarillista, entre comillas dedicado al metal, pero muy superficial, yo la verdad no me interesa para nada su contenido, luego también están canales como el Damusia, muy popular también, todos los canales que estoy mencionando son mucho más populares que este, infinitamente más populares, así que no hay ningún problema, seguro ya los conocen, pero no sé, no es el estilo que yo idealizaría en ese sentido, a mí me llama más un estilo más radial, o más de estilo podcast, que es una especie de heredero, no confeso de la radio clásica, no la radio entendida en los términos de AM o FM, que es lo más popular, con secciones, con noticias, con operaciones políticas, con promociones pagas y con publicidad, sino más bien la radio noctámbula, no sé si han tenido la suerte de escuchar programas de ese estilo, ya no hay muchos, no hay muchos, Argentina, mi país tiene una tradición, una tradición radial importante, y hay todavía algunos programas de ese estilo en radios, sobre todo radios públicas, ¿por qué radios públicas? Porque las radios privadas, obviamente, estos naturales, están sometidas al mercado, y no son programas que tengan una gran audiencia, y por ende no pueden vender mucha publicidad, y no se mantienen económicamente, no es rentable, así de simple. Y bueno, son como engendros de otro tiempo, o joyas, no sé, depende, esos son subjetividades, más elijan la palabra que más describa su parecer. Pero yo idealizaría más eso, que es algo que no se ve, que es algo que yo intento, más o menos, yo sé que no... Además de que no tengo la capacidad de edición, ni tampoco el carisma para hacer chistes o armar videos más dinámicos, entretenidos a la hora de hablar de los temas, yo simplemente tengo mi... mi voz, las que no tengo nada más, y algún que otro meme en internet que a nadie le importa, que lo suelo poner en los videos, pero... Sí, el tratamiento que se le da a los temas es muy superficial en general, pasa que YouTube en los últimos años se ha prestado a eso, tenemos muchos tops, muchos clickbaits, que son cajitas, ¿no? Son cajitas, son estructuras preconcebidas, dentro de las cuales inverter la información. Una información superficial, una información llana, una información que tiene mucho que ver con la cultura de masas, la cultura del flash, ¿no es cierto?, y el mundo audiovisual de lo inmediato. Y es muy difícil profundizar en los temas. Y yo creo, yo creo, sinceramente, creo que el metal, la música en general, pero el metal, que es lo que estamos hablando, de esta subcultura de la cual le estamos hablando, tiene mucho contenido, no solo musical, sino... Tiene toda su mitología, tiene su estética que ha ido evolucionando, tiene su influencia social, hay muchísimos temas para hablar, se desprenden muchísimas ramas, tiene su filosofía, su ideología, ideologías en disputa de distintos géneros, hay géneros cuya existencia se puede poner en debate, hay muchísimo para hablar, pero esta estructura de los canales más populares referidos al tema limita muchísimo esto. Yo creo que el fenómeno podcast tiene las alas mucho más grandes para desarrollar esto, pero no están pensados de esa manera. Yo realmente creo que este canal, o algún canal que exista que yo desconozco, la verdad no conozco ningún canal que tenga un objetivo más o menos como el que yo estoy describiendo, ojalá lo haya, si lo hay, ojalá lo haiga. Eso por cierto, para quienes se ríen de lo que dicen haiga, es la conjugación natural en el modo subjuntivo del infinitivo haber. Pero no hablemos de la lengua en este momento, porque no viene a cuento, pero no hay muchos. Y yo la verdad no creo que este canal crezca mucho, que tenga muchos seguidores, hay unos comentarios muy interesantes, que es realmente algo que a mí me llamó la atención, yo creí que se iba a quedar como estaba, con entre 10 y 15 visualizaciones, y cero comentarios, que para mí era más que suficiente, no aspiraba más que eso, pero he visto comentarios realmente de gente que realmente tenía algo que decir, y por eso, como no quería ser tedioso en comentarios largos y extensos, en responder, lo hice a través de video, y quizá lo siga haciendo, porque me encanta ese tipo de video, video entre comillas, en realidad parece más una grabación con una imagen, que es lo que es, eso también es un formato de video, video es imagen más audio, así que sí. No es muy despilverdiano, pero bueno. Yo creo que no lo hay, yo creo que había comentarios con mucho contenido, que me dicen, hey, y este tipo de gente, hay de este tipo de gente en YouTube, entonces se puede armar algo interesante, un debate, una discusión, un intercambio, sobre los temas que, que nos llamen por igual, y sobre los cuales podamos tener, posturas en disputa, o en coincidencia, eso es absolutamente secundario. Yo creo que hay, y lo voy a explicar así, yo creo que hay mucha gente, gente que tiene realmente potencial, de tratar estos temas en profundidad, pero no está en YouTube. ¿Por qué? Porque el formato que antes mencioné, el formato de la mayoría de los videos, de YouTube, expulsa a este tipo de gente, la expulsa, no la admite, está fuera del, entre comillas, sistema. ¿Se puede cambiar esto? No, no, es muy difícil, porque tenés, es el juego de, del huevo y la gallina clásico, es como, el mercado manipula, los gustos de la mayoría, o son los gustos de la mayoría, los que hacen que el mercado, ofrezca lo que ofrece, bueno, a la larga, se convirtió en un ciclo, del cual es imposible, encontrar el origen, aunque Santo Tomás de Aquino, diría que ese origen es Dios, que para algunos Dios, es el mercado, pero el mercado somos todos, así que, es un juego de nunca acabar, en fin, yo estoy agradecidísimo, con los comentarios, principalmente, y con la oportunidad, de hablar e intercambiar, yo creo que si uno busca, hay canales bastantes, dedicados a la reseña, de discos, a los comentarios, pero yo creo que están, la mayoría, la inmensa mayoría, dentro de esta estructura, predecible, muy amusia, no tengo nada, en contra de Manuel, bueno, si en realidad, si tengo algunas cosas, en contra de Manuel Amusia, muy popular, por cierto, si alguno es seguidor, no hay ningún problema, son unas cosas, unas observaciones personales, no vienen a cuento, pero, pero, si, es un tema, interesantísimo, con muchas aristas, no sé qué opinarán ustedes, pero como siempre, me interesa saber, qué opinan ustedes, los cuatro o cinco, comentaristas de siempre, no hay más que eso, en el canal, así que, si, los leo, así de simple, leo los comentarios, y los respondo, quizás por escrito, quizás en un video, sería genial, saludos a todos, y atentos, y viva el power metal, por cierto, de mi experiencia personal, acá en Argentina, es, yo no, 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 no es interesante, no considero que sea interesante, y tampoco me interesa a mí personalmente, hablar de mi vida personal, pero yo, les confieso, que es de una dificultad enorme, encontrar gente, a la cual le interese el power metal, a modo personal, obviamente, en internet, hay páginas dedicadas a eso, que también lo pongo en disputa, porque hay grupos de whatsapp, supuestamente dedicados, a hablar de música, y que simplemente, mandan archivos, llamados a portes, y nadie habla nada, y nadie tiene opiniones formadas, y a nadie le interesa hablar, sobre nada, pero bueno, eso también es un formato, es un formato un poco limitante, que expulsa a cierto tipo de gente, dentro de ese tipo de gente, estoy yo, por supuesto, a nadie le gusta el power metal, a nadie le interesa, por lo menos en Argentina, la dificultad para encontrar, personas que, estén interesados, en tocar power metal, por ejemplo, en formar una banda, de power metal, que es uno de mis, anhelos, sería la palabra, no quiero llamarle sueño, porque suena un poco pretencioso, tampoco, intereses, suena un poco ladino, es imposible, el power metal, pese a que muchos creen, que es el género comercial, un género, muy exitoso, muy enorme, muy para público amplio, dentro de, los que se llaman, así mismos metaleros, luego podemos entrar a debatir, y está esta cuestión, de true poster, new school, es todo muy amplio, muy interesante, por supuesto, el power metal, no tiene mucha afinidad, de las mayorías, es muy difícil, encontrar gente interesada, por lo menos, en mi experiencia personal, lo cual no tiene, importancia alguna, pero en fin, saludos, y, leo los comentarios, yo sé que los videos, son largos, son largos, según el esquema clásico, de los videos de YouTube, pero es que no, no tengo habilidad, para recortarlos, y poner memes, y frases, aunque respeto mucho, a los que tienen capacidad, para hacer eso, sobre todo a los que hacen, recopilación de shitpost, que, el internet tiene algo, muy curioso, en ese sentido, que, toma cosas que ya existen, o sea, humor absurdo, es humor absurdo, de manual, pero lo renombra, y le, lo agrega a su, a su estantería de categoría, ¿no? Como el shitpost, eso es humor absurdo, de manual, humor absurdo, en el mundo audiovisual, y tiene su propio nombre, el internet es genial, es genial, el internet es, is mistake, que, el internet esencial, Gracias.